Desfile la vida ultra, desfile con pasión, haz lo que te gusta Ultra.com.mx Hola, buenas noches, mi nombre es Ugei Escobar y nos encontramos aquí en Madero Vamos a presenciar lo que es el desfile de Calaveras Por cierto, hoy me integro al escuadrón de Vive la Vida Ultra de Ultravisión Y pues bueno, vamos a ver como la gente se emociona con este evento que se presencia cada año 12 de noviembre Pues acabamos de llegar y nos dicen que ahorita iba a empezar el desfile Entonces nada más estamos esperando encontrar un lugar y ya, súper bien Es que es mi primera vez en México, entonces sí, es mi primera vez ¿De dónde eres amiga? De Brasil Pues estamos trabajando aquí en Aguascalientes Ella es de Brasil, de Estados Unidos y yo de Puebla A mí me encanta, es como la tradición de mi país y me encanta Y creo que es la primera vez que les va a tocar a ellas ¿Y esto lo presencian cada año? ¿Eso del desfile de Calaveras o es la primera vez? Es la segunda vez que venimos ¿Les gusta mucho? Sí, sí, está muy padre Esperemos que esté mejor que el año pasado Ahí lo tienen señores, vamos a este lado Vamos a este lado Señora, pásenle para acá señora Para que todo el mundo la vea Rosa María, ¿qué le parece en este tipo de eventos? Ay, muy bonito ¿Cuál es? Dice que ella se quiere ir Y me está diciendo que está muy padre Es que pasó, a ver A ver, pásenle acá Ven, ¿qué haces amigo? Véngase A ver, como que ella se quiere ir Sí, dijo que estaba cansada Y hace tardó mucho Compran unas papitas o algo Entonces va a ser su primera experiencia Como quien Se tardaron mucho ¿Sabes que sí? Ahorita le llamamos al Gobe y le decimos que ya ¿Tiene algún saludo que quiera mandar a las cámaras de Ultra Televisión? Pues un saludo a todo Aguascalientes y a mis hermanos Gracias, seguimos señores ¡Gracias! 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 ¡Viva la vida Ultra!